Controversia Inefable, la Trinidad Nos hilan de malos solo por como pensamos Por nuestros oficios e incluso hablan de vicios Pero nadie vuela recto, ya lo decía el flaquito Siglo XXI, nadie lanza la primera Al menos no hay frente, no llegan, se pierden Y yo en el limbo fijo la brújula Dejo que danse la aguja, ya lo hago sin pensar Sea bien o sea mal, igual me van a tirar Perras solo ladrarán, pero nunca morderán No me alcanzan, vivo al nique Como en profecía, Runda Streets, baby MVP on my life Que nadie te va a salvar de esa laguna mental A veces solo a solas me salen mejor las cosas Unas vienen, otras van Y yo pendiente acá De lo que dejo entrar Ya no repito rutinas que solo dejan ruina Prefiero extenerme antes que arrepentirme Aunque como yo lo sabré Si todos usan máscaras Me avergüenzo como Frank por mostrar mi rostro real Pero supongo que es el precio que me tocará pagar Prefiero extenerme antes que arrepentirme Aunque como yo lo sabré Si todos usan máscaras Me avergüenzo como Frank por mostrar mi rostro real Pero supongo que es el precio que me tocará pagar Por concebirlo así Con you call me crazy Pero estoy enfocado, no soy un lazy La apariencia te engañó Y no es problema mío Igual nunca me importó Pues ya, desterré Toda esta fucking shit No me permite un descache Por una estupidez Everything was marvelous You must don't forget it El tiempo no volverá Será mejor que inviertas en tu nueva realidad Cada quien en la suya Y yo vivo en la mía No vengan a molestar Si no me van a aportar Que estoy muy cansado ya De pelear, de joder Es momento de poner todo en orden Como debe ser